104 La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida con el abismo como vestido la cubriste sobre los montes estaban las aguas a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste oremos Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor te bendecimos Señor te glorificamos, te damos toda la honra que tú te mereces Padre Señor a través de tu creación Señor te adoramos Padre miramos todas las grandezas Señor que tú has hecho Padre en esta tierra Padre y todas las grandezas que has hecho en nuestras vidas Señor te damos la gloria, la honra Padre y te alabamos Señor porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Señor Padre Señor en esta tarde te pido Señor que bendiga Señor todo lo que se hace en esta hora, en esta tarde Padre para tu gloria Señor bendice Señor la música Padre la adoración que va hacia ti Padre bendice todo lo que se hace aquí Señor porque lo hacemos para tu gloria y para tu honra Señor porque reconocemos que tú eres Dios el único Rey, el único Creador y no hay nadie como tú Señor te damos la gracia Señor por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia Padre bendito y santo es tu nombre Señor gloria y gloria y gloria gracias Padre los músicos gloria a Dios, aleluya santo es el nombre del Señor, aleluya Dios les bendiga hermanos gloria a Dios vamos a alabar el nombre del Señor estamos en la casa del Señor con alegría como el hermano está diciendo en el Salmos bendice alma mía Jehová vamos a bendecir su nombre porque si por él vivimos aleluya gloria a Dios gloria a Dios cierra sus ojos hermanos vamos a dejaros llevar por esta canción gloria a Dios vamos a dejaros llevar por esta canción aleluya y nada más déjese llevar aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo vive Señor vive Jesús aleluya digno y santo el cordero inmolado en la cruz sí Señor nuevo canto levantaremos al que en su trono está dígalo hermano que es para Jesús sí Señor digno y santo digno y santo el cordero inmolado en la cruz un nuevo canto Señor nuevo canto levantaremos al que en su trono está oh sí Señor santo, santo, santo Dios todopoderoso quien fue, quien es y quien vendrá Señor la creación te canta oh sana gran yo soy tú eres mi todo y yo te adoraré sí Señor aleluya oh yo te adoraré aleluya gloria a Dios dígale al Señor gloria a Dios Amén. 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 Sí, Señor. De la gloria, honra y poder al Cristo que vive para siempre y por los siglos de los siglos. Sí, Señor. Dígale una vez más al Señor que vive con poder. Aleluya. Aleluya. Tan Dios soy, poderoso. Con solo decir Jesús. Sí, Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable. Tu misterio glorioso es. Sí. Santo, santo, santo. Dios todopoderoso. Quien fue, quien es y quien vendrá. Sí, la creación te canta, oh, sana gran yo soy. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Y yo te adoraré. Santo, 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 santo. Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Dios, santo. Dios, santo, santo, santo. a Dios, aleluya amén, amén no dejes de alabarles si señor, santo eres tu señor gloria a ti señor aleluya si señor, aleluya bello eres me entrego todo a ti me entrego todo a ti puedes usarme me entrego todo a ti me entrego todo a ti puedes usarme me entrego todo a ti me entrego todo a ti puedes usarme aquí estoy aún de pie mi vida la entrego a ti yo o anhelo o anhelo mirar tu deseos en mi señor me entrego todo a ti me entrego me entrego todo a ti me entrego me entrego me entrego todo a ti me entrego todo a ti I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. Here I am, here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see. Your desires revealed in me. I give myself away, so you can use me. I give myself away. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. Me entrego todo a ti. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. I give myself away, so you can use me. por favor, te lo suplico, dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, por favor, yo te lo pido, ¿por qué? Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora, dame fe, dame fe, a ver con los panderos y las palmas, dígale, dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, dame fe, por favor, yo te lo pido, dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, por favor, te lo suplico, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora, dame fe, dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, por favor, yo te lo pido, dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, por favor, yo te lo pido, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora, dame fe, jobber, estará estuvierauyo, dame fe, por favor, yo te lo pido, y a la medianoche, llevó el esposo, y las que estaban recibidas, fueron con él, Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban percibidas fueron por él, y están actuando como las epígenes. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban percibidas fueron por él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban percibidas fueron por él, y están actuando como las epígenes. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte por amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte por amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvante, mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte por amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Por salvante, mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón. ¡Oh, sí, Señor! ¡Jaleluya! ¡Gloria a Ti, Señor. Sí, Señor ¡Viva el Rey! ¡Santo, santo, santo eres tú, Señor Jesús! Que el Señor le continúe bendiciendo, hermano Alabado sea el nombre del Señor ¡Aleluya! Ahorita el Señor les trae el plan de salvación ¡Aleluya! Para esta hora ¡Aleluya! Para aquel que todavía no lo conoce Yo sé que hay visitas aquí Pero vamos a hacer el plan de salvación Que Dios tiene preparado Para el que todavía no lo conoce ¡Aleluya! Eso lo vamos a encontrar, ese versículo Lo vamos a encontrar en Juan 3, capítulo 7 Cuando Jesús le estaba diciendo a Nicodemo Jesús le dijo ¡Oh, es necesario nacer de nuevo! Alabado sea el nombre del Señor Pero Nicodemo en ese tiempo no lo podía entender Lo entendió humadamente Pero Jesús le estaba hablando espiritualmente ¡Aleluya! Nacer de nuevo es aquel que todavía Que no conoce a Cristo Jesús Que no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón Ahora es el momento y la hora De aquella persona que todavía No ha aceptado a Cristo en su corazón Solo con Cristo podemos nacer de nuevo Otra vez porque Cristo los hace nueva criatura ¡Aleluya! He aquí las cosas viejas Dice el Señor Pasaron He aquí todas las cosas en el Señor Son hechas nuevas en Cristo Jesús ¡Aleluya! No sé si alguno no ha aceptado a Cristo Jesús O alguno se ha apartado de los caminos del Señor Que se quiera arrepentir en este día ¡Aleluya! Es el momento que el Señor ha traído a tu vida Para que Cristo dente a tu corazón Para que Cristo haga un cambio en tu vida Para que tú puedas experimentar las maravillas Que Cristo tiene para ti ¡Aleluya! Si hay alguno ¡Aleluya! Que quiera aceptar a Cristo Cristo Jesús se puede arrepentir Que levante su mano Y en esta hora Todo el pueblo de Cristo Que estamos aquí presentes Vamos a orar por esta alma ¡Aleluya! Para que el Señor se glorifique en la vida de él ¡Aleluya! Y que el Señor le pueda ayudar a seguir hacia adelante Todos podemos inclinar nuestro rostro en esta hora ¡Aleluya! Para poder orar Y aquel que quiera aceptar a Cristo Solo levante su mano Ahí en su banca donde está O se quiera Si se ha apartado O quiere venir otra vez al Señor ¡Aleluya! Para que el Señor lo cambie, lo restaure Y lo vuelva a levantar otra vez El Señor está aquí ¡Aleluya! Padre He aquí Señor en esta hora ¡Señor! Perdona todos mis pecados ¡Señor! Límpiame Señor con tu preciosa sangre ¡Padre! Esa sangre Señor que tú derramaste En la cruz del Calvario ¡Señor! Mira Señor en esta hora yo te entrego mi vida ¡Señor! Yo quiero tener una vida diferente contigo Señor Jesús ¡Aleluya! En esta hora Señor ¡Señor! Yo te pido que adentres el corazón de esta persona Señor Si se ha arrepentido Padre Si ha venido a los pies es tuyo Señor Que tú lo restauras Señor Que tú lo cambies Que lo hagas una nueva criatura Así Señor como tú lo decías a Nicodemo Que tenía que nacer de nuevo Pero tú lo estabas diciendo espiritualmente Señor No humanamente Señor Yo te entrego esta alma en tus manos Señor Y seas tú ayudándolo para que él pueda seguir hacia adelante Tus caminos Señor Esto Señor yo te lo pido Señor En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y vas a ilusión de tu Santo Espíritu Señor ¡Aleluya! Alguno que estuvo aquí presente ¡Aleluya! Que pudo haber hecho esta oración Levante su mano ¡Aleluya! No sea pena que es lo más precioso Que nosotros aceptamos a Cristo Jesús en vuestros corazones ¡Aleluya! Que el Señor me los continúe bendiciendo hermano ¡Aleluya! 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 Gloria a Dios ¡Aleluya! Vamos a entornar este canto que titula Himno de Victoria Él es el hombre que tuvo poder De andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Él es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas del Marroco Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado Con sus pies secos pudieron cantar El himno de Victoria Cuando estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Ya más de hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y ahí tú vas a entornar El himno de Victoria Cada vez que el Marroco Tú tendrás que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando el te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Basta como el rayo Que el mar a través de todo Y en el nombre del Señor El himno de Victoria Al otro lado cantó Es el hombre que tuvo poder De andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Él es el hombre que tuvo poder De hacer a él destruir Caminar por entre las aguas Del Marroco Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de Victoria El himno de Victoria Cuando estés frente al mar Y no tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Todo el hombre Todo el hombre El mar Hermano No tengas temor Si detrás viene el paraón Al otro lado Tú pasarás Y ahí Tú vas a encontrar El himno de Victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando es de ver Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Basta como el rayo Que el mar atravesó En el nombre del Señor El himno de Victoria Al otro lado Canto Cuando estés frente al mar Y no tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo era del mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el paraón Al otro lado Tú pasarás Y ahí Tú vas a entonar El himno de Victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando es de ver Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Al ser como el rayo Es que el mar atravesó En el nombre del Señor El himno de Victoria Al otro lado Al otro lado Canto Cuando estés frente al mar Y no tengas que atravesar No te ahogar Tú pasarás Y ahí Y tú vas a entonar El himno de Victoria El himno de Victoria Y en el nombre del Señor El himno de Victoria Al otro lado Al otro lado El himno de Victoria Y allí El himno de Victoria Para dar un poder Y que te pido de él Y llevaremos tu gloria A cada pueblo y nación Trae soles de esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa Nosotros no podemos callar Y alejaremos el mundo De su amor y verdad Nosotros no tenemos el mío Cuando es un pueblo especial Llamado para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Sus sangre nos revivió Y su vestido Dios Para dar un poder Y ser testigos de él Y llevaremos tu gloria A cada pueblo y nación A cada pueblo y nación Y llevaremos tu gloria A cada pueblo y nación A cada pueblo y nación Y nuevamente salvación Y su amor nos impulsa Y no podemos callar Anunciaremos el mundo Anunciaremos el mundo En su amor y verdad Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya a nuestro lado Siempre a nuestro alcance Solo nos cuesta a nosotros Que le pídanos a él Porque él es nuestro padre celestial Es nuestro padre Él lo tiene todo Gloria a Dios Aleluya Y así como él nos da todo A nosotros también Debemos de darle lo mejor De nuestra parte Lo mejor de lo que él nos ha dado Amén Así nos han dado Los diezmos y las ofrendas Que a esta hora Vamos a estar recogiendo Gloria a Dios Aleluya Así como estamos de pie Vamos a orar Por los diezmos y las ofrendas Pueblo Dele lo mejor a Dios Así como él Siempre le ha dado a usted Lo mejor Amén Padre celestial Que están los cielos Te damos gracias Señor Jesús Aleluya En esta hora Por todo lo que has hecho Tú Señor Jesús Aleluya Por las grandes misericordias Que tienes para con nosotros Porque tú eres bueno Porque tú eres grande Señor Jesucristo Aleluya Porque tú siempre suples Nuestras necesidades Señor Jesucristo A tiempo y fuera de tiempo Señor Jesucristo Aleluya Que no hay Señor Jesucristo Aleluya Aquí ninguno Que pueda Señor Jesucristo Decir que tú nunca Estás a su lado Padre celestial Porque tú eres el mismo Ayer, hoy Y por todos los siglos Eternos Señor Jesucristo Aleluya Te pido que tú bendizcas Estas ofrendas Padre celestial Que van a ser recogidas Señor Jesucristo Bendice al dador Alegre Señor Y aquel que no trae Padre celestial Aleluya Que pueda venir Señor Jesucristo Aleluya Que tú amentes Padre celestial Aleluya Su trabajo Señor Aleluya Su salario Señor Jesucristo Aleluya Que le provees a él Señor como ha prohibido Para con nosotros Señor Jesucristo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Honra y gloria Sea a ti Jesús Amén Un bosún que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio Como no me lo puede quitar Como no me lo dio Como no me lo puede quitar Un bosún que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Empezamos a cantar Desde una tienda Empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El día solo El fuego cayó Toro Josué Toro Josué Y el todo se paró El día solo Y el fuego cayó Toro Josué Y el todo se paró Por este beso que yo siento En mi alma En solo Cristo En solo Cristo Me lo pudo dar Por este beso Que yo siento En mi alma En solo Cristo Me lo pudo dar En solo Cristo Me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar, el sedoso que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar, pero que felicidad Pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial El Señor me llenó de gozo, me puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, me puso paz en mi corazón Me puso paz en mi corazón Me puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, me puso paz en mi corazón Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos pueden tomar sus asientos, vamos a tener unos especiales, gloria a Dios en esta tarde. Gloria a Dios, santo eres Señor. Gloria a Dios, hermanos, voy a entonar un canto de palabra honra y gloria a nuestro Señor. Siempre lo canto, pero es mi favorito. Gloria a Dios. Se titula Cuando sale el sol. Gloria a Dios. Señor Jesús, alábele al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Cuando sale el sol. Y cuando canta un pajarillo Y cuando se abre una flor Y cuando nace un niño Y cuando miro corre El río entre las montañas Y cuando una ola del mar Llega a la roca y la baña Y se abre mi corazón Y elevo mi alma al cielo Y le doy gloria a Dios Pues todo lo que hace es bueno Y se abre mi corazón Y elevo mi alma al cielo Y le doy gloria a Dios Pues todo lo que hace es bueno Y cuando el frío se va Llega la primavera Hermosas flores vendrán Y vuelan las aves ligeras Cuando podemos mirar A lo profundo de los mares Cuando nos muestra su amor Y bendición Y bendición Y bendición Herraduales Y se abre mi corazón Y elevo mi alma al cielo Y le doy gloria a Dios Pues todo lo que hace es bueno Y se abre mi corazón Y elevo mi alma al cielo Y le doy gloria a Dios Pues todo lo que hace es bueno Le doy gloria a Dios Pues todo lo que hace es bueno Y le doy gloria a Dios Pues todo lo que hace es bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tenemos otro especial aquí Gloria a Dios Santo eres Dios Aleluya Gloria a Dios Hoy te encuentras en medio de una prueba, una tempestad Y te preguntas hasta cuándo he de pelear con esta soledad Y a gritos en tu desespero comienzas a llorar Y hasta en grito me preguntas Señor, ¿dónde tú estás? No temas, no temas, porque yo estoy aquí Y aunque los vientos son contrarios, mi presencia está sobre mí Tú no estás solo, abre tus ojos, hoy he llegado Soy poderoso, el enemigo quiere robarte el gozo Yo sigo siendo Dios y eres un mentiroso Tú no estás solo, yo estoy contigo No te he dejado, yo soy tu abrigo Y aunque el gigante quiera robarte el gozo No lo olvides, yo soy el poderoso Aunque en la lucha te sientas por mí Aunque las fuerzas se alejen de ti Yo estoy contigo, contigo hasta el fin No te he dejado, yo sigo aquí Sigue marchando, creyendo solo en mí Sigue peleando, no te vayas a rendir Sigue batallando la unción que está en ti Si la lucha es grande, yo pelearé por ti Tú no estás solo, abre tus ojos, hoy he llegado Soy poderoso, el enemigo quiere robarte el gozo Yo sigo siendo Dios y eres un mentiroso Tú no estás solo, tú no estás solo Tú no estás solo, yo estoy contigo No te he dejado, yo estoy tu abrigo Y aunque el gigante quiera robarte el gozo No lo olvides, yo soy el poderoso Aunque en la lucha te sientas por mí Aunque las fuerzas se alejen de ti Yo estoy contigo, contigo hasta el fin Yo no te he dejado, yo sigo aquí Sigue marchando, creyendo solo en mí Sigue peleando, no te vayas a rendir Sigue batallando la unción que está en ti Si la lucha es grande, yo pelearé por ti Tú no estás solo, abre tus ojos, hoy he llegado Soy poderoso, el enemigo quiere robarte el gozo Yo sigo siendo Dios y eres un mentiroso Tú no estás solo, tú no estás solo Yo estoy contigo, no te he dejado Yo soy tu abrigo Y aunque el gigante quiera robarte el gozo No lo olvides Yo soy el poderoso Tú no estás solo Gloria al Señor Gloria al Señor Bendito sea su nombre, amén, aleluya Puede prender las luces por favor de ahí, Billy Gloria a Dios, aleluya Qué bonito canto ese que hizo la hermana La Pantomima, amén ¿Cuántos escucharon ese canto? ¿Cuántos le pusieron atención? Bonita alabanza No estamos solos, decía la alabanza, amén Es cierto, nosotros no estamos solos En las pruebas, en las tribulaciones Donde nosotros estemos pasando Jehová está con nosotros, amén Él es el que pelea por nosotros, amén Bendito sea su nombre Y nosotros como iglesia tenemos que estar seguros Que no estamos solos Tenemos alguien que nos proteja Alguien que pelea por nosotros, amén Gloria al Señor Ya se me estaba olvidando que estaba el varón aquí al lado Gloria al Señor, pero bendecimos a nuestro Dios, amén ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Si usted está contento, denle fuertes palmas al que vive Hay que disfrutar el momento que estamos en la casa del Señor Es el momento cuando nosotros tenemos que levantar alabanzas a Él Bendito sea su nombre Porque cada uno de nosotros aquí no estamos por casualidad Estamos por un propósito Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Quiero darle las gracias a mi Dios Por concederme esta oportunidad De predicar su palabra Pero lo estoy haciendo en este día Porque nuestros pastores no están, amén Ellos tomaron vacaciones Bendito sea su nombre ¿Cuántos se contentan que nuestros pastores andan de vacaciones? ¿Cuántos están contentos de que nuestros pastores andan de vacaciones? ¿Ellos lo necesitan? Amén, ellos lo necesitan Porque todo el tiempo ellos están en la iglesia Porque todo el tiempo ellos están en la iglesia Y yo me he dado cuenta de algo Y yo me he dado cuenta de algo Que cuando uno está constante Que cuando uno está constante Que cuando uno está constante Le toca predicar Es un desgaste para nuestro cuerpo a veces cuando uno deja de predicar cuando termina de predicar sale cansado y lo digo yo que me toca una vez allá al tiempo ahora ellos que están constantemente haciéndolo pero le damos gracias al Señor que ellos andan ahorita en vacaciones y andan ¿saben por dónde? andan por la tierra de Jehová de los ejércitos andan por Israel bendito sea su nombre, hallelujah yo creo que ese viaje de ellos va a ser de bendición para su vida y para la iglesia bendito sea su nombre, así es que Dios los bendiga donde ellos se encuentran y a cada uno de los que están visitándonos en este día también les damos las gracias, amén por estar visitándonos en este lugar hagan de este lugar su casa allá hagan de este lugar su casa de adoración bendito sea su nombre también a los amigos que nos sintonizan por la internet también los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias porque nos están sintonizando y hay bendición también para ellos en este día hay bendición para el pueblo que está en este lugar pero hay bendición también para ellos les queremos darle las gracias también a ellos amén en nombre de la iglesia de Jacksonville en el nombre de la iglesia de Jacksonville en la iglesia de Jacksonville tierra que le hemos declarado que fluye leche y miel que flueba de leche y dulce esa es bendición de lo alto que es la bendición de lo alto ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! ¡Denle cuartes palmas al que vive en este día! ¡Vamos a predicar la palabra! Pero antes quiero también decirles que estemos en oración por la hija de la hermana Norma amén ella está un poco mala ahorita de salud la niña tuvieron que llevársela de este hospital a otro hospital no sé a dónde y de otros especialistas pero nosotros como iglesia hay que estar unánimes orando cuando tú y yo nos ponemos en oración vamos a romper cadenas del diablo el diablo no va a prevalecer contra la iglesia el diablo no va a prevalecer contra la iglesia es una iglesia poderosa es una iglesia poderosa aunque el diablo se levante con los santos no va a poder porque las puertas del infierno dice la biblia que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia bendito sea su lugar aleluya alábele usted que está en ese lugar bendito sea su nombre vamos a predicar la palabra del Señor yo le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra y vamos a estar leyendo en el libro de los romanos en el libro de los romanos capítulo 8 vamos a leer el verso 28 al verso 30 así es que cuando usted tenga su porción bíblica me contesta con un amén gloria al Señor cuando usted esté buscando su porción bíblica alábele al Señor alábele a Jehová de los ejércitos gloria al Señor bendito sea su nombre ¿cuánto lo tiene? ¿cuántos lo tienen? gloria al Señor ¿todos lo tenemos? ¿todos lo tenemos? ok, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre de su Hijo y bajo la comunión de su Espíritu Santo y dice su palabra verso 28 de Romanos capítulo 8 dice de esta manera y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito diga hay propósito en mi vida vamos a ver, dígalo, dígalo hay propósito en mi vida dice el verso 29 verse 29 porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y dice el verso 30 and verse 30 and verse 30 says a los que predestinó a estos también llamó dígale, Cristo me llamó say, Christ called me y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó verse 28 says and we know that in all things God works for the good of those who love Him who have been called according to His purpose for those God foreknew He also predestined to be conformed to the likeness of His Son that He might be the firstborn among many brothers and those He predestined He also called those He called He also justified and those He justified He also glorified Amen we're going to pray and I want you to help me pray so the Lord gives us understanding of His Word so that it be His Word and it not be a Word of Man but instead be a Word that fills our hearts and edifies our lives that will transform us Amen let's pray levante su mano hacia mí y ores también por mí en esta hora gracias Señor te damos en esta hora venimos ante tu presencia Señor con humildad Señor con respeto a ti con reverencia a ti Señor en este momento nos ponemos en tu bendita mano Señor oh mi Dios soberano yo te pido en este momento que desde este desde este instante Señor tú estés Señor aleluya teniendo el control en este lugar oh mi Dios soberano que tú Padre Santo hagas así como tú como lo hiciste con tu siervo Isaías que pasaste el carbón encendido por sus labios en este momento Padre Santo hemos venido a declarar una palabra de poder hemos venido a declarar una palabra que va a restaurar vida una palabra que va a levantar vida una palabra bendito sea su nombre que va a transformar en este día declaramos una palabra de poder en este día Dios soberano pero lo vamos a hacer con la ayuda de tu Espíritu Santo porque sin tu ayuda Señor sin tu presencia nada podemos hacer en este momento Padre Santo bendice mi vida bendice la vida de mi hermano que va a traducir oh mi Dios soberano que en este momento tú nos estés tomando en tu bendita mano y nos estés llevando al trono de la gracia Señor para que nuestros labios prediquen una palabra de verdad Señor en el nombre de tu Hijo amado Padre Santo limpia los aires de este lugar expulsamos todo aquello que quiere interponerse expulsamos todo espíritu maligno expulsamos todo aquello que no viene de parte de ti en esta hora se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret limpia los aires limpia los aires limpia los aires de este lugar Señor y en este momento envía tu Espíritu Santo Señor a este lugar para que nos estén mi Dios soberano ministrando en este día en el nombre de tu Hijo amado oh Jesús de Nazaret te lo pedimos en esta hora mi Dios soberano amén y amén se puede sentar dando la gloria a Dios bendito sea su nombre worship be his name gloria al Señor se puede sentar pero glorificando a Dios el mensaje que traimos en este día le he titulado unido con un propósito anointed for one purpose digo usted yo soy una mujer o un hombre de propósito yo soy una mujer o un hombre de propósito vamos díganlo yo soy una mujer o un hombre de propósito yo soy una mujer o un hombre de propósito vamos a ver por este lado diga yo soy un hombre o una mujer de propósito let me hear it from this slide I am a man or a woman with purpose como que no lo oigo yo vamos a ver de nuevo yo soy una mujer o un hombre de propósito one more time I am a man or a woman of purpose amen now on this slide I am a man woman of purpose amén bendito sea su nombre ese es el mensaje de este día así es que póngale atención unido con un propósito anointed with a purpose sabe usted que significa la palabra propósito do you know what the word purpose means es la intención o el ánimo de hacer algo o dejar de hacerlo it's the intention to do something or not do something es la voluntad o la intención de hacer una cosa it's the will or the intention of not doing something or doing something in other words propósito es una determinación purpose is a determination es una intención it's an intention es un ánimo it's a motivation de hacer algo to do something le podemos llamar es voluntad we can call it will la tragedia en la vida the tragedy in life es vivir sin propósito is to live without purpose hoy en día vemos que en el mundo today we notice in the world hay muchos que se quitan la vida hay muchos que se tiran a las drogas hay muchos que están viviendo una vida desagradable para Dios hay otros que no se tienen autoestima hay otros que no tienen autoestima ¿y sabe por qué es? porque no han encontrado su propósito cuando Dios nos creó nos creó con un propósito cada uno de nosotros tenemos un propósito y el propósito de Dios no es que nosotros andemos en esas cosas el propósito de Dios no es que nosotros no los tengamos autoestima el propósito de Dios no es que nos metemos en drogas o en el alcohol o en el alcohol ¿sabe cuál es el propósito de Dios? que hagamos su voluntad Dios quiere que hagamos su voluntad Dios quiere que hagamos su voluntad tú fuiste surgido con un propósito tú sabes para qué fuiste surgido ¿sabe por qué fuiste surgido? dice Isaías capítulo 61 verso 1 escucha como dice Isaías capítulo 61 verso 1 dice el Espíritu del Señor del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas a los afligidos me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros tú sabes cuál es el propósito que Dios nos ha dejado este es el propósito de lo que dice este verso Dios quiere que hablemos su palabra primeramente el propósito de Dios es que nosotros seamos salvos pero después de la salvación Dios quiere que nosotros conquistemos al mundo que lo traigamos a sus pies que sean salvos porque Dios no quiere que nadie se pierda Dios quiere que lleguemos a un arrepentimiento que lleguemos a la salvación eso es lo que quiere Dios ese es el propósito de Dios por eso dice ese verso que el propósito de Dios es que hablemos que liberemos al que está cautivo que liberemos a los que están prisioneros pero estamos hablando espiritualmente a los que están prisioneros al pecado a los que están atados al pecado Dios quiere desatar esa maldición para que nosotros seamos libres y lleguemos al arrepentimiento entonces dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para escuche dice por cuanto me ha ungido para esa para tiene un significado tú te puedes decir el Espíritu del Señor está sobre ti para qué ya has hecho esa pregunta el Espíritu del Señor está sobre mí para para qué para qué mire significa que la unción no es para nada sino que es para algo pero es para algo ¿sí me entendió? significa que la unción no es para nada es para hacer algo la unción no es para que te la quedes Dios que hundió con un propósito el propósito de Él es de que tú pases esa unción a los demás es de que tú hables a los demás es para que tú vayas a romper cadenas es para que tú vayas a desatar las horas del diablo Dios que ha unido con un solo propósito para que seamos libres para que seamos libres y proclamemos su palabra proclamemos el Evangelio de Cristo para que todos aquellos que no han conocido sean salvos para Él bendito sea su nombre eso 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 para que usted le dé fuertes palmas a Cristo Jesús bendito sea su nombre bendito sea su nombre la unción de Dios está para usted y para mí y está para que llevemos un propósito está para que llevemos un llamado bendito sea su nombre todos los cristianos escuche todos los cristianos tenemos una unción especifica todos los cristianos tenemos una unción especifica todos los cristianos tenemos una unción especifica dice 1 Juan capítulo 2 verso 20 dice pero vosotros tenéis la unción del santo así es que usted diga yo tengo la unción del santo como dígaselo díganlo yo tengo la unción del santo dice y todos vosotros lo sabéis y el verso 27 mira lo que dice y en cuanto a vosotros la unción que recibiste es de él de quien recibimos la unción y en cuanto a vosotros la unción que recibiste de él permanece en quien permanece en quien permanece en vosotros o sea que Dios te dio una unción especifica así es que tú no digas que no sirves para nada así es que tú no digas que tú estás en este mundo por un accidente así es que tú no digas en este día que tú no sirves absolutamente para nada así es que tú no digas en este día que tú no sirves absolutamente para nada que tú eres nada que tú eres nada que en este día yo te digo Dios te ha unido para un propósito para que tú cumplas el propósito yo te he unido para que tú lleves ese llamado que tienes de parte de Dios para eso es la unción la unción es para cumplir el propósito de Dios la unción es para llevar el llamado de Dios bendito sea su nombre entonces dice y en cuanto a vosotros la unción que recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas es verdadera y no mentirá y así como os ha enseñado permanece en él bendito sea su nombre escucha esto que le voy a decir la unción es el poder de Dios dado a todos los cristianos para que para que cumplamos su propósito para que cumplamos su propósito o que llevemos a cabo su llamado so that we can complete our calling escucha esto su propósito es para que nosotros es para que cumplamos el llamado de Dios tú te has preguntado cuál es tu llamado tú te has preguntado cuál es el propósito en tu vida tú te has preguntado para que Dios te trajo a este mundo tú te has preguntado para que Dios te creó tú te has preguntado para que Dios te creó porque cuando tú encuentras tu propósito va a tener sentido tu vida ¿cuánto creen eso? tú puedes darle fuertes palmas a él cuando tú encuentres tu propósito tu vida va a tener sentido va a ser diferente bendito sea su nombre porque Dios quiere porque Dios que nosotros compramos ese propósito aquí en la tierra para que tú cumplas ese propósito aquí en la tierra él va a cuidarte él va a cuidarte para que tú lo cumplas para que tú cumplas ese propósito Dios va a proteger así es que no importa lo que estés pasando así es que no importa las situaciones en que estés no importa si estás cruzando el desierto no importa si estás cruzando problemas pero una cosa yo te digo en este día lo que estás cruzando tú es para que tú cumplas tu propósito es para que tú lleves el propósito de Dios porque a donde tú estás ahí está Dios Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar Dios no te va a desamparar Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar lo que estás pasando no importa No importa la situación que estás pasando No importa el desierto 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 que estás pasando bendito sea su nombre a la parte bendita el que vive hay propósito para nuestra vida hay propósito para nuestra vida lo que tu estás pasando es temporal lo que tú estás pasando lo que tú estás pasando es temporal lo propósito de Dios son eternos lo propósito de Dios son eternos Dios va a cumplir el propósito en tu vida Dios va a cumplir el propósito en tu vida Dios va a cumplir Dios va a cumplir tu propósito Dios va a cumplir tu propósito cuando puedan dando fuertes palmas bendito sea su nombre Dios va a protegerte mi hermano estate tranquilo la situación en la que te encuentras esa no te va a matar la situación en donde estás esta te va a llevar a cumplir el propósito de Dios el llamado está cerca el llamado está cerca lo que tú estás pasando es porque la bendición está cerca es porque en la atmósfera se está meneando algo sobrenatural en la atmósfera se está meneando algo sobrenatural y esa es la bendición de Dios bendito sea su nombre yo va a estar contigo yo va a estar contigo no te va a dejar dice el Salmo capítulo 20 en Psalms 20 verso 6 dice oiga ahora sé que el Señor salva a su río escuche ahora sé que el Señor salva a su río le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra y dice el verso 7 algunos confían en carros otros confían en caballos otros confían en carros pero más nosotros confiamos en el Señor de los ejércitos en el Señor mi confianza está en Dios mi confianza está en Dios Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Dios me va a llevar a cumplir el propósito Pero si tú lo crees estuvieras alabando a Dios Si tú lo crees estuvieras alabando a Dios Si tú lo crees estuvieras alabando a Dios You would be raising the Lord right now Dice a su nombre Where should be his name Escuche esto Listen to this Todo ser humano Every human being Fue creado con una intención Was created with an intention Todo ser humano Every human being Fue creado con una intención Was created with an intention Con una intención original With one intention Y esa intención original Tiene que ver con un propósito ¿Cuántos entienden eso? Tiene que ver con un propósito Con un propósito específico Con un llamado específico Así es que déjame decirte en este día mi hermano El propósito que hay en tu vida Dios lo va a cumplir Dios te creó por algo Escúchame cuando Dios crea algo Escúchame cuando Dios crea algo Es para algo Es para algo Dios no es un inventor Dios no inventa nada Dios no inventa nada Cuando Dios hace algo Cuando Dios hace algo Es porque aquello es algo grande Es porque aquello es algo grande Dios no experimenta mi hermano Lo que hace Dios Lo hace con propósito Lo que hace Dios lo hace con propósito Lo que hace Dios lo hace con propósito Y cuando Dios hace algo con propósito Y cuando Dios hace algo con propósito Eso se tiene que cumplir Eso se tiene que cumplir Aquí en la tierra Bendito sea su nombre Escucha esto No fue una casualidad No fue una casualidad Que el padre de David Lo enviara a dejarle comida a sus hermanos No fue una casualidad Eso no fue porque el padre se lo inventó Eso no fue porque el padre lo planeó Eso no fue porque el padre dijo Ve, hijo, a dejarle comida a tus hermanos It wasn't because his father was like Go take food to your brothers David obedeció David obeyed ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba a punto De cumplir el propósito Dios estaba a punto De cumplir el propósito En su vida Eso no fue planeado De hombre Eso fueron planes de Dios Dios envió a David Que fuera a dejarle comida a sus hermanos Porque Dios lo iba a usar Para derrotar a aquel filisteo Bendito sea su nombre Dios no lo planeó Dios no lo planeó El padre de David no lo planeó David's father didn't plan that Sino que eso fue un propósito De Dios There was a purpose of God Bendito sea su nombre Proverbio capítulo 19 Verso 21 Dice de esta manera Muchos son los planes En el corazón del hombre Más el consejo del Señor Permanecerá Y yo lo leí en otra versión Y oiga como dice la otra versión Dice El hombre hace muchos planes El hombre hace muchos planes Pero solo se realiza El propósito divino No me entendieron They didn't understand it Escuchen como dice El hombre hace muchos planes Pero solo se realiza El propósito divino No fue el plan del padre de David Fue el propósito divino Bendito sea su nombre Where should be his name Pero antes que David Cumpliera su propósito Pero antes que David Accomplished his purpose La Biblia dice The Bible says Que primero fue mugido That first he was anointed Usted conoce la historia You know the story Antes que David Before David Fuera a dejarle la comida A sus hermanos Went to take the food To his brothers Primero lo guieron They first anointed him Dios le dijo a Samuel God told Samuel Samuel levántate Samuel get up Que estás llorando por Saúl A Saúl yo ya lo deseché Ahora levántate Ahora levántate Now get up Echa el aceite en el cuerno Put the oil in the horn Y vete a buscar a la persona Que yo voy a levantar como rey Vete a levantar a la persona Que yo voy a levantar Para que destruya ese filisteo Y Samuel se fue Y llegó a la casa Del padre de David Mira como son las cosas Dios no hace experimentos Dios hace propósitos Y llamados Y se fue Samuel Y llegó a la casa Del padre de David Y empezó a llamar Uno por uno De los hermanos de David Y empezó a llamar Uno por uno De los hermanos de David Y sabe lo que decía Samuel ¿Y sabe lo que decía Samuel? ¿Y sabe lo que decía Samuel? Este no es Este no es It's not this one Este no es It's not this one either Dios le dijo No mire su apariencia God said don't look at his appearance don't look at his appearance because the looks can be seen God looks at the heart where should be his name and they were going one by one and God said no it's not that one and it's not that one and when they all had passed Samuel said you don't have any others? he said oh I have another but he's over with the sheep we'll call him and they called him and there came David David came walking he came from taking care of the sheep and from taking care of the sheep and when Samuel saw him Samuel said it's him it's him that's the man with purpose that's the man with the calling that one has my calling where should be his name where should be his name and he anointed him first he was anointed so that he can go and accomplish the purpose Samuel was anointed first he was anointed so that he can go and accomplish the mission that God wanted Samuel anointed and after he anointed him was when his father sent him but the father didn't send him because he wanted it was because the Lord had planned it that way Dios lo había planeado mi hermano God had planned it that way my brother no fue una casualidad it wasn't a coincidence fue un propósito de Dios and it was the purpose of the Lord bendito sea su nombre where should be his name y fue and then he went y cuando él fue and when he went dice la Biblia and the Bible says que él llegó con humildad that he went humbly a dejarle la comida a sus hermanos to leave the food to his brother sus hermanos se molestaron his brothers were bothered si porque sabete que hay veces que en tu propia familia en tu propia familia en tu propia familia están tus enemigos is your own enemies los hermanos de David se pusieron mal porque David les había hablado con autoridad David les había dicho yo voy a vencer a Goliat David said yo voy a vencer a ese filisteo porque la unción de Dios iba con él cuando la unción de Dios está sobre ti cuando la unción de Dios está sobre ti vas a poder vencer al enemigo tú vas a romper cadenas nada se va a atar a ti vas a poder vencer al maligno el diablo no va a poder vencerte porque tú tienes la unción del santo la unción de Dios y cuando la unción de Dios está sobre tu vida no hay diablo que te pueda parar no hay diablo que te pueda parar no hay diablo que te pueda vencer no hay diablo que te pueda vencer no hay diablo que te pueda vencer bendito sea su nombre fue él fue mugido él fue con la presencia del Señor bendito sea su nombre y cuando David llegó a pelear con el Filisteo to fight against the Philistines you know what David said to him? David said hoy te cortaré la cabeza Filisteo hoy te cortaré la cabeza today cut your head para que sepan todos que Dios no libre con espada ni con lanza Dios no libre con espada ni con lanza porque la batalla no es tuya la batalla no es tuya la batalla es con el santo Israel la batalla es con el santo Israel la batalla es con el Señor dáselo fuerte si es para Cristo bendito sea su nombre ¿cuánto me están entendiendo? pongan atención a la palabra del Señor pay attention to the word of God David llegó con la autoridad David llegó con la unción de Dios David llegó con la unción de Dios David llegó porque sabía que iba a vencer al Joliat David llegó porque sabía que iba a vencer al Joliat porque dice la Biblia porque la Biblia dice que después que a David unieron after they anointed David el Espíritu de Dios vino sobre él poderosamente in a powerful way el Espíritu de Dios estaba sobre David por eso David fue un triunfador por eso David venció porque el Espíritu del Santo Israel estaba sobre la vida de Israel y fue con su vida bendito sea su nombre bendito sea su nombre déjame decirte mi amados hermanos David andaba presentando ovejas David was taking care of the sheep y tú puedas decir hoy en día and you can say today pero yo but I yo no puedo hacer aquello I can't do that porque tú te miras a ti mismo because you look at yourself tú te miras tus cualidades you look at your qualities tú te miras lo físico you look at yourself physically y tú puedas decir y you can say yo no puedo cumplir esa misión I can't accomplish that mission yo no puedo cumplir esos propósitos I can't accomplish that purpose pero Dios dice otra cosa but God says something else Dios dice otra cosa Dios te dice God tells you tú lo puedes hacer you can do it tú lo puedes hacer you can do it porque yo te he hecho el llamado porque hay propósito que tiene que cumplirlo porque hay propósito que tiene que cumplirlo porque there's a purpose that you have to accomplish bendito sea su nombre there should be his name todo ser humano Cuando viene a la tierra No importa en el vientre que tú viniste No importa en el vientre que tú viniste No importa si tú naciste afuera del matrimonio No importa tu raza No importa tu género No importa tu nacionalidad No importa donde vienes No importa a donde naciste Sabe que es lo que importa Lo que importa es que tu nacimiento no te define Tu nacimiento no te va a definir tu vida No decide tu vida Bendito sea su nombre Eso no te define mi hermano Eso no te define Jeremia capítulo 1 Verso 5 Mira lo que dice Jeremia capítulo 1 Verso 5 Escucha lo que dice Ponga atención Escucha lo que dice Antes que yo te formara en el cielo materno Te conocí Y antes que nacieras Te consagré Te escucha por profeta Las naciones Alguien está entendiendo La palabra del Señor Otra versión dice Antes de darte vida Antes de darte vida Antes de darte vida Ya te había escogido Antes que naciera Antes que naciera Antes que naciera Ya yo te había apartado Ya yo te había apartado Ya yo te había separado Te había destinado I had destined A ser profeta Las naciones To be a prophet Of nations Así es que Antes de que tú nacieras So before you were even gone Yo ya tenía Algo para tu vida God already has Something for your life Antes de que tú nacieras Before you were born Yo ya te había dado Que tú ibas a ser profeta God already had That you were going to be A prophet That you were going to be An evangelist That you were going to be A pastor That you were going to be That you were going to be A teacher Alguien me está entendiendo Antes que tú nacieras Before you were born Yo ya tenía Predestinado God already had Predestinado Lo que tú vas a ser Alguien me está entendiendo En esta hora Si tú estás entendiendo Bendice el nombre de Dios Como le dijeron a Jeremías Mira Jeremías Antes de que tú Estuvieras en el seno materno Before you were even In the womb En otras palabras In other words In other words Primero Dios Te creó En un mundo espiritual God created you In a spiritual world Escucha lo que te voy a decir Listen to what I'm going to tell you Primero Dios Te creó En un mundo espiritual God first created you In a spiritual world Antes de que tú Vinieras aquí a la tierra Before you came here to earth Tú ya existías En la mente de Dios You already existed In the mind of God How many understand that Antes de que tú Estuvieras aquí en la tierra Before you were here on earth Ya Dios ya te había planeado God had already planned you Ya estabas en la mente de Dios You were already in the mind of God Yo ya te había creado God had already created you Y te había creado Con un propósito Y te había creado Con un propósito Así es que tú lo digas Que tú estás aquí de chiripada No la vas a entender Amén Así es que tú no digas Que aquí tú eres Un accidente en el mundo No digas que tú Estás por un accidente Estás porque hay propósito De Dios en tu vida Hay un llamado Que Dios lo va a cumplir Bendito sea tu nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Escucha bien Cuando un hombre Encuentra su propósito Cuando un hombre Encuentra su propósito Encuentra su propósito Encuentra su propósito David dice en la Biblia Que fue próspero David dice en la Biblia Que fue próspero Después de que él Conociera su propósito Él encontró su propósito Porque cuando él Pensó en Goliat La Biblia dice Que fue de bendición Para él La Biblia dice Que quitaron Los impuestos De toda su familia Fue libre de impuestos Bendito sea su nombre Fue rey Tuvo riquezas Fue próspero Porque estaba la presencia De Dios Porque él había encontrado El propósito Había encontrado El llamado Cuando tú encuentras Tu propósito Tú vas a encontrar Tu prosperidad Mi hermano Entienda eso Cuando tú encuentras Tu propósito Tú vas a ser próspero En tu vida Bendito sea su nombre ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios No sólo suple Porque Dios Sólo suple Su propósito Dios sólo Supre Su propósito Bendito sea su nombre Dios sólo suple Su propósito Dios No suple Una necesidad ¿Sabes por qué? Porque la necesidad Es temporal Pero los propósitos De Dios Son eternos Los propósitos De Dios Son eternos Bendito sea su nombre Alguien me está Entendiendo Bendito sea su nombre Dice el verso 30 de Romanos Escuche como dice Y a los que Predestinó A estos También llamó Tú tienes un llamado Mi hermano Tú no eres una casualidad ¿Quién es en el mundo? Tú tienes que hacerte esa pregunta Tú tienes que decirte Yo tengo un propósito Dios no me creó De gusto Dios me creó Porque hay un propósito En mi vida Dios me creó Porque tengo un llamado De Él Dice el verso 30 Y a los que Predestinó A esos También llamó Y a los que llamó A esos También justificó Y a los que Justificó A esos También glorificó Alguien entiende Eso Tú puedes darle Fuertes palmas Él es el que vive Y permanece Para siempre Dios nos predestinó Para salvación Dios nos predestinó Para salvación Y para que Lleváramos a cabo Su propósito ¿Qué significa Predestinar? ¿Qué significa Elegir? Significa ser elegidos Significa ser elegidos En otras palabras En otras palabras Tú fuiste elegido Por Dios You were selected By the Lord Tú fuiste elegido Por Dios You were chosen By the Lord Dios te eligió Para traerte a la Tierra Porque cuando tú Veniste a la Tierra Porque cuando tú Veniste a la Tierra Tú ya existías En el mundo espiritual Tú ya existías En el mundo espiritual En la mente de Cristo Tú ya estabas En la mente de Cristo Tú ya estabas Bendito sea su nombre Worship be His name Predestinar es Decidir con anticipación El destino De una persona O de una cosa Escuche Predestinar es Decidir con anticipación El destino De una persona O de una cosa O de una cosa De anticipadamente Dios ya te conocía Tú ya existías Allá en el cielo Antes de que tú nacieras Antes de que tú Estuvieras En el vientre de tu madre En la mente de Cristo Tú ya habías nacido Tú ya estabas En la mente de Cristo En la mente de Cristo Tú ya existías Él ya te había creado Él ya te había creado Él te había creado Con un propósito Bendito sea su nombre Déjame decirte Cuando los arquitectos Van a construir un edificio Cuando los arquitectos Van a construir El edificio ¿Saben cuáles preguntas Hacen ellos? ¿Para qué va a ser utilizado? ¿Para qué va a ser utilizado? Porque ellos hacen Ellos hacen primero ¿Cómo se llama? Ellos hacen un Un plano Un plano Esa es la palabra Un plano Primero hacen un plano Y ellos preguntan ¿Para qué va a ser Este edificio? ¿Qué función va a tener? Porque conforme A la función Que va a tener Ellos lo crean ¿Estás entendiendo? Antes de que ellos Hacen un edificio Se preguntan ¿Para qué va a ser utilizado? Por ejemplo Si dicen Esta va a ser una iglesia Tienen que planearla Para una iglesia Porque no la pueden Planear por otra cosa Si me estás entendiendo Ellos primero planean Para después edificarla Para después hacerla Cuando ellos ya la crean Entonces ellos dicen Vamos a construirla Let's construct it Cuando Dios te creó Cuando Dios te creó Escucha Cuando Dios te creó Listen Cuando Dios te creó Cuando Dios te creó Puso un propósito En tu vida He put a purpose In your life Él dijo He said Yo voy a crear A este varón I'm going to make This man Yo voy a crear A esta varona I'm going to make This woman Pero cuando Dios La estaba creando Pero when the Lord Was creating it Él dijo Yo voy a poner Un propósito en ella Yo sé para qué Lo estoy creando I know what I'm creating them for ¿Estás entendiendo? You're understanding Cuando Dios te creó When the Lord Created you Te puso Una asignación Específica He assigned you A specific Especial Purpose A special one Así es que tú Eres uno especial Para Dios Así es que tú No eres cualquiera Tú eres algo grande Algo precioso Para Dios Bendito sea Su nombre Primero Dios Te crea Y después Te hace visible Aquí en la tierra Aquí on earth ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Cuando Dios Te crea Te crea Con un propósito Él dice Yo voy a crear A este varón Pero yo voy a poner Un propósito En su vida Yo voy a poner Un propósito En su vida Para que Él lo cumpla Allá en la tierra Primero Dios Te crea Y después Te hace visible ¿Por qué te hace visible? ¿Por qué te hace visible? Porque en el mundo espiritual Ya te terminó No me entendieron ¿Sabe por qué te hace visible? Porque en el mundo espiritual Ya te terminó En el mundo espiritual Tú ya existías Bendito sea su nombre Usted sabe La historia de Moisés Cuando Moisés Nació El diablo hizo el propósito De quitarle la vida Hizo hasta lo imposible Para que Moisés No naciera La Biblia dice Que fue tirado En una canasta Al río Fue tirado Al río Quisieron impedir Que él naciera Quisieron impedir El propósito Que él traía Pero cuando hay Un propósito En tu vida No hay diablo Que lo pueda destruir No hay diablo Que lo pueda destruir Dios va a hacer Que tú cumplas Tu propósito Bendito sea su nombre Dice la Biblia Que el rey Ordenó A las parteras El rey Ordenó A las parteras Que cuando Las hebreas Fueran a dar a luz Mataran a todos Los varones Tú sabes eso Tú has estudiado La Biblia No creo que lo sepas La Biblia dice Que el rey Dio esa orden Y el rey Le dijo Si este rey Habrá un varón Si esta hebrea Dice a un varón Mátenlo Mátenlo Pero si es una hembra Déjala vivir El diablo es astuto El diablo se las sabe Todas El diablo nos está Estudiando El diablo no puede Leer tus pensamientos Pero estudias tus hábitos Sabe de qué patas Tú cogeas Él sabe de qué patas Cogeas Porque te está viendo Te está vigilando A ver qué es lo que Tú haces Si él sabe que Tú eres un enojado Va a traerte Alguien que te saque Las canas Si sabe que Que tú eres Si sabe que Tú eres un chismoso Te va a traer Otro chismoso Así es como Trabaja el diablo Él no te lee Los pensamientos Pero él te está Uyendo Él te está viendo Él mira Los hábitos Que tú tienes Él sabe Dice Este es un chismoso Por eso Le voy a enviar Otro chismoso Bendito sea su nombre El diablo Quiso impedir El nacimiento De Moisés Dio órdenes Que a las parteras Que lo mataran Pero Dios ya estaba Trabajando en el asunto Pero Dios ya estaba Trabajando en el asunto ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque antes que Moisés naciera Ya Dios lo había Creado en el mundo Espiritual Ya Dios le había Dado una misión Ya Dios le había Dado un propósito Antes de que Él naciera Yo ya le había Exignado Una exignación De que fuera A rescatar a su pueblo Hacía que el nacimiento De él Eso no fue casual Ni nada Así que el nacimiento De él Eso no fue planeado Eso fue el propósito De Dios Y dice la Biblia Que las parteras Temían a Dios Dios había Transformado El corazón De las parteras Dios había Transformado El corazón De las parteras Las parteras No hicieron caso A la obediencia Del rey Sin importar Que el rey Las mandaron a matar Pero no les importó Porque ellas No cumplieron Lo que el rey Les había dicho Ellas temían A Jehová A los ejércitos Bendito sea su nombre Ellas temían A Jehová A los ejércitos Y dice la Biblia Que como ellas No hicieron caso No merecieron El rey se enfureció Se enfureció De una manera tremenda Y volvió a dar Ordenes al rey Le dio órdenes A todo su pueblo Diciendo Todo hijo Todo hijo que nazca Todo hijo que nazca Todo hijo que nazca Lo echaréis al nilo Para que se lo daren Todo hijo que nazca Todo varón que nazca Échalo al nilo El diablo pensaba Que se iba a salir Con la suya Bendito sea su nombre Pero cuando Dios Esté en el asunto Cuando Dios Esté en el asunto Cuando Dios Esté en la barca La barca No se va a hundir Tiene que llevarse a cabo El propósito de Dios Quisieron impedir el propósito Pero no pudieron El diablo quiso matarlo No pudo El diablo anda detrás De ti y de mí The devil's behind you and I Queriendo quitar el propósito Que hay en tu vida To take away the purpose That we have in our lives To take away the calling That we have in our lives Escúchame mi hermano Listen to me brother Tú tienes un propósito To have a purpose Tú tienes un llamado De parte de Dios You have a calling By the Lord Y ese propósito And that purpose Se tiene que cumplir Aunque el diablo se levante Even if the devil Se tiene que cumplir It has to be accomplished Because the bible says En la puerta del infierno That the doors of the hell No van a prevalecer No van a prevalecer They will not prevail Against the church of the Lord Hay quien se levante Y denle vuestras palmas A Cristo Bendito sea su nombre Glory to God Bendito sea su nombre Blessed be his name Téngame paciencia Bendito sea su nombre Blessed be his name Así es que los planes de Dios Nadie los puede destruir No one can destroy them Cuando Dios tiene planes En tu vida Nadie los va a poder destruir No one will be able To destroy it Escúchame Cuando Dios tiene planes En tu vida Nadie los puede destruir No one will destroy it Bendito sea su nombre Blessed be his name Antes de que tú nacieras Dios ya te había creado Antes de que tú vinieras Aquí a la tierra Dios te había creado Con un propósito Bendito sea su nombre A Jeremia le dijo Escucha lo que le dijo Antes de que yo te formara Jeremia En mi seno materno Te conocí Y antes que naciera Te consagré Te puse por profeta Para las naciones Antes de que tú nacieras Yo ya había dicho Tú vas a ser un evangelista Antes de que tú vinieras Aquí a la tierra Dios ya había dicho Tú vas a ser un salmista Antes de que tú vinieras Aquí a la tierra Yo ya había dicho Vas a ser un pastor Mi hermano Y eso se tiene que cumplir Se tiene que cumplir Porque los planes de Dios El diablo no los puede desharar Los planes de Dios El diablo no puede destruirlos Los propósitos de Dios El diablo no puede destruirlos Porque Dios está con nosotros Bendito sea su nombre Primero Dios te creó En el mundo espiritual Después te trajo aquí Mi amado Germán Primero Él te creó Y después Él te formó Y te hizo Visible Aquí en la tierra Bendito sea su nombre Usted puede decir Pero hermano Yo estoy avergonzado Pero estoy embarazado ¿Saben por qué? Porque yo nací de una prostituta Estoy avergonzado Mi hermano Bendito sea su nombre Sí, porque así Hay muchos que así se dicen Yo soy avergonzado Porque mi madre es una prostituta Estoy avergonzado Pero ¿saben qué? Dios no mira eso Dios no mira eso Cuando Dios te creó Cuando Dios te creó Cuando Dios te creó ¿Sabe qué es lo que dijo Dios? Yo lo que necesito es un vientre Yo lo que necesito es un vientre Para traerte al mundo Para que tú cumplas el propósito que hay en ti No importa quién tú seas No importa si eres moreno No importa si eres chino No importa si eres americano No importa si eres americano Lo que importa es que hay un propósito en tu vida Hay algo que uno quiere cumplir en tu vida Hay algo que uno quiere cumplir en tu vida Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Dios primero Dios primero nos crea Para traernos aquí a la tierra Primero Él te crea Para traerte aquí a la tierra Cuando Dios te creó Es porque ya existías en el mundo espiritual Cuando Dios te creó Es porque ya existías en su mente Es porque tú ya vivías Bendito sea su nombre Así es que Dios no se fije en las apariencias Así es que Dios no se fije en lo que tú eres Dios no se fije en lo que tú eres ¿Sabes por qué? Porque Él te creó Él te creó con un propósito Él te creó con un propósito Bendito sea su nombre Ven para acá Ven para acá Escucha Primero Dios nos crea En el mundo espiritual Después Él nos hace visibles Y luego Él nos hace visibles Aquí en la tierra Y aquí en la tierra Dios dice Dios dice Yo voy a crear a alguien Lo voy a crear con un propósito Y el propósito va a ser Que Él sea próspero Que Él sea próspero Que Él sea un conquistador Que Él sea un conquistador Que Él sea un conquistador Que Él sea próspero Ese es el propósito de Dios Cuando Dios te crea Él te crea con un propósito Él te crea con un propósito Él dijo Yo lo voy a crear Él dice Yo lo voy a crear Pero yo voy a poner un propósito En su vida Pero yo voy a poner un propósito En su vida Yo voy a poner algo en su vida Y el propósito es ese Y el propósito es ese Que Él va a ser próspero Él va a ser bendecido Él va a ser la diferencia Primero Dios te crea Cuando te crea Es porque tú ya existes En la mente de Dios Primero Dios lo creó Y después Él dijo Vente Millones y millones de años Después Él dijo Vente Tú ya te crees En el cielo Tú ya existías en el cielo Ahora déjame buscar un vientre Ahora ¿Por qué ya existís En la mente de Cristo? Ya existís en la mente de Dios Él dijo Vente Vente Déjame buscar un vientre Y buscó el vientre Y lo metió en el vientre Y millones y millones Y millones de años después Fuiste a parar allá por el Perú Fuiste a parar allá por Venezuela You were over there by Venezuela Fuiste a parar allá por Uruguay You were there by Uruguay Fuiste a parar allá por Chile You were there by Chile Fuiste a parar allá por Honduras You were over there in Honduras Primero Dios te crea Para hacerte visible en el mundo Para hacerte visible en el mundo Primero Dios te creó Allá en el cielo Cuando tú veniste a la tierra Era porque Dios ya te había terminado Allá en el cielo Tú ya existías Allá en el cielo Había propósitos En tu vida Había propósitos En tu vida Eso es lo que Dios hace Primero Dios nos crea Primero Dios te hace Para traerte a la tierra O sea que cuando tú naciste Ya tú ya estabas allá No importa de dónde tú seas No importa de qué De dónde veniste No importa a dónde Aterrizaste Lo que importa es que Tus ciudadanías Estén en el cielo Tus ciudadanías Estén en el cielo Tus ciudadanías Estén en el cielo Tú no eras de este mundo Estamos en este mundo Pero no somos de Él Porque somos de Cristo Bendito Jesús Bendito sea su nombre Blessed be His name Así es que hay propósito En tu vida Mi hermano Bendito sea su nombre Blessed be His name No importa de dónde tú me vienes No importa quién eres No importa si tú veniste Por un aborto No importa si tú veniste De una prostituta No importa si tú veniste De una prostituta No importa No importa Lo que importa es que Hay un propósito En tu vida Lo que importa es que Hay un propósito En tu vida Dios te creó Con un propósito En tu vida Así es que ya no te tengas Autoestima Ya no te mides mal Ahora mírate como un siervo Del Dios viviente Ahora mírate como un siervo Del Dios viviente Ahora tú tienes que decir Yo soy alguien especial Para Dios Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Se pueden poner de pie Escúchame mis hermanos Dios te creó Dios te creó Pero Dios te creó Con un propósito Pero Dios te creó Dios te creó Pero te creó Con un propósito Pero Dios te creó Tu no estás aquí En la tierra Por un accidente Tu no estás aquí En la tierra Por un accidente Tú estás aquí En la tierra Es porque eres Un propósito De Dios Dios está llamando Hombres y mujeres Para que cumplen ese propósito to accomplish that purpose Dios está llamando hombres y mujeres Dios está llamando evangelistas Dios está llamando pastores Dios está llamando maestros Dios está llamando hombres de negocio que se levanten mujeres de negocio que se levanten porque hay propósito para su vida porque hay propósito para su vida ¿tú me estás entendiendo? ¿hay propósito mis amados hermanos? Dios te creó Dios te creó escúchame Dios te creó porque hay propósito en tu vida hay un propósito que tienes que cumplir hay un propósito que tú tienes que cumplir pero ese propósito ¿sabes cómo lo vas a cumplir? lo vas a cumplir en los pies de Cristo Jesús lo vas a cumplir agarrado de Dios lo vas a cumplir en las manos de Dios by walking with the Lord Dios te va a llamar a cumplir el propósito Dios te va a llamar a cumplir tu llamado hay llamados en tu vida hay llamados there's callings pero tienes que saber cuál es tu llamado tienes que saber cuál es el propósito tienes que saber cuál es el propósito y eso solo Dios te puede revelar Dios te puede revelar el propósito Dios puede revelarte el llamado el hombre no puede revelarte nada solo Dios puede revelarte tu propósito yo te pregunto tú sabes cuál es tu propósito tú sabes cuál es tu propósito si tú no sabes cuál es tu propósito yo te invito hoy en día que tú salgas de este lugar sabiendo para qué tú estás en esta tierra que tú salgas de este lugar sabiendo que Dios te trajo con un propósito este es el día que Dios quiere revelarte tu propósito este es el día que Dios quiere revelarte tu llamado hay llamado para tu vida hay llamado para tu vida bendito sea su don ahora yo te voy a hacer una invitación tú quieres que el Señor te bendiga Dios tú quieres que el Señor derrame derrame ese aceite sobre tu vida Dios quiere que tú quieres que Dios te huma mira mi hermano no te vayas de este lugar sin que lo haga no te vayas de este lugar sin que Dios te bendiga no te vayas de este lugar sin que Dios te bendiga hoy es el día que tú tienes que salir sabiendo que hay propósitos en tu vida hoy es el día que Dios quiere revelar su propósito así es que yo voy a dar tres minutos mira yo soy un tipo que no me gusta dar mucho tiempo en el altar voy a dar tres minutos si tú quieres pasar para que se dure por tu vida si tú quieres pasar y preguntarle a Dios y preguntarle a Dios cuál es mi propósito cuál es mi propósito empieza a hacerlo en este momento está el altar abierto en este momento el altar es open yo quiero orar por tu vida escúchame Dios va a cumplir tu propósito en su vida Dios va a cumplir el propósito en tu vida pero el propósito necesita ser revelado Dios quiere revelarte del propósito este es el momento este es el momento de la revelación este es el momento de la revelación Dios quiere revelarte Dios quiere revelarte Dios quiere que te lo revele si Dios quiere que te lo revele si Dios quiere que te lo revele si quieres pasar enfrente yo quiero orar por tu vida yo quiero orar por tu vida pasa enfrente come to the front si quieres que Dios revele el propósito do you want the Lord do you want the Lord to reveal escúchame a mi hermano escúchame a mí escúchame a mí listen to me well tú no eres un accidente tú no eres un accidente you're not an accident eres un propósito de Dios you're the purpose of the Lord Dios te trajo con propósito Dios te trajo con propósito Dios te trajo bendito sea su nombre bendito sea su nombre Dios te trajo alguien más quiere pasar Dios quiere mostrarte tu propósito Dios quiere mostrarte Dios quiere prepararte Dios quiere huirte Dios quiere huirte con un aceite del cielo Dios quiere huirte Pero hoy te tienes que entregar Hoy te tienes que entregar a Él Te tienes que entregar a Cristo Tienes que entregar tu vida a Cristo Para que Dios tuve el propósito de Dios Tienes que entregarte a Él Cierra tus ojos, amados hermanos Cierra tus ojos y vamos a orar Algo Dios quiere hacer en este lugar Algo especial Dios quiere hacer Algo en la atmósfera se está moviendo Algo se está moviendo en la atmósfera Dios quiere abrir la ventana del cielo Dios quiere abrir la ventana del cielo Y bendecir tu vida Y bless your life Dios quiere bendecir tu vida Dios quiere bendecir tu vida Así es que ponte en oración Ponte en oración Y deja que Dios caministe Deja que Dios caministe Deja que Dios haga lo que tenga que hacer Dios tiene que terminar el propósito de tu vida Dios tiene que terminar el llamado Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y levanta las manos al cielo 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 Dios quiere bendecir tu vida 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 Dios quiere moverse Dios quiere moverse sobre tu vida Dios quiere moverse Ayúdame a orar iglesia Ayúdame a orar iglesia Cierra tus ojos Ayúdame a orar Algo Dios quiere hacer Algo Dios quiere hacer Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Dios quiere bendecirte El Espíritu Santo quiere bendecirte El Espíritu Santo quiere bendecirte El Espíritu Santo quiere bendecirte Dios quiere bendecirte Algo Dios quiere hacer Hay propósitos que quiero cumplir con los propósitos que quiero cumplir con los propósitos Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Yo bendigo a este varón a este varón que tú deseaste Señor y tú crees que es un propósito y tú crees que es un llamado específico y yo sé que tú lo vas a cumplir tú vas a cumplir mi amado tú vas a cumplir su propósito Déndicele su vida Déndicele su vida Ahora Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Bendicele su vida Bendicele su vida Oh sí Señor Tú lo trajiste con propósito Señor Tú lo creaste con un propósito Tú lo creaste con un propósito Tú lo creaste con un propósito y tú vas a cumplir el propósito de él Bendicele ahora Jesús en el nombre de tu hijo amado gae por mi code Que los amados me sé con un propósito no será گara de mí unified un sutito las las cadenas se están rompiendo La cadena se está rompiendo Ahora Espíritu Santo Todo bendigo Todo bendigo Ahora Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo Sopra sobre su vida Sopra sobre su vida Sopra sobre su vida Espíritu Santo Sopra sobre su vida Ahora Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, yo lo bendigo a tu sierva, yo lo bendigo a tu sierva, vaya a malo, vaya a malo, hay propósito, hay propósito en ella, gracias Señor, gracias Señor, yo bendigo a tu sierva, yo lo bendigo a tu sierva, yo lo bendigo a tu sierva, Sopra sobre ella Gracias mi Señor Sopra a ti tu santo Sopra a ti tu santo Gracias mi Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Sopra a ti tu santo Gracias Señor Sopra a ti tu santo Gracias mi Señor Sopra a ti tu santo Sopra a ti tu santo Gracias Señor Gracias Señor Sopra a ti tu santo Sopra a ti tu santo Sopra a ti tu santo Gracias Señor gracias Señor ya se habla de tu santo si Señor ya se habla gracias Señor Gracias a mi Señor, llena el Espíritu Santo, el Señor Hay propósito, hay propósito, la bendita, la bendita en el nombre de Jesús Gracias a mi Señor, llena el Espíritu Santo, llena el Espíritu Santo Vamos, 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 ahí está el Espíritu Santo, ahí está, ahí está, déjame el Espíritu Santo Gracias, gracias Señor, gracias a Jesús, gracias a Jesús, ya tú lo hiciste, ya tú lo hiciste, Señor Gracias, sí Señor, ya tú lo hiciste, ya tú lo hiciste, ya tú lo hiciste, allí está, déjame el Espíritu Santo, la bendita, llena el Espíritu Santo Gracias, Señor, llena el Espíritu Santo, llena el Espíritu Santo, llena el Espíritu Santo, llena el Espíritu Santo Llénala también tu Espíritu Santo Gracias Jesús Bendísela en el nombre de tu Hijo amado Señor Yo bendigo a tu sierva Yo bendigo a tu vida Señor Yo bendigo Señor A tu sierva En el nombre de tu Hijo amado Padre Llénala de tu Espíritu Si hay propósitos en ella Y los propósitos tú vas a cumplir Señor Hay llamados para ella Señor Y tú vas a cumplir su llamado Tú vas a cumplir su propósito Ahora yo te pido Que tú la bendiga Que tú la bendiga A través de tu Espíritu Santo Gracias Jesús Bendísela en el nombre de tu Hijo amado Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Y me has dado salvación Gracias Señor En tu amor has derramado Gracias Jesús Mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias mi Señor Jesús Gracias mi Señor Jesús Gloria a Dios, que el Señor le bendiga Gloria a Dios, nos hemos gozado con la palabra El Señor ha hablado a cada uno de nosotros Vamos así a dar los anuncios de la semana Vamos a tener servicio el día martes A las siete y media de la noche Estudio y oración de la palabra El día miércoles va a ser la célula Donde la hermana Patricia A las siete de la noche El jueves hay oración a las siete de la noche A las ocho de la noche aquí en la iglesia Todos los jueves Y el viernes hay servicio de De damas y caballeros También les quiero anunciar Acerca de la cena concierto Que va a ser el 23 de este mes La hermana Kelly va a estar vendiendo los boletos Todos los que quieran comprar sus boletos Mírense cual hermana Kelly Asimismo vamos a inclinar nuestros rostros Y vamos a orar para despedirnos Amantísimo Padre Te adoramos y te bendecimos Señor te damos gracias Dios mío en esta hora Por tu presencia Señor En este lugar Padre Gracias te doy Dios mío Por cada uno de mis hermanos Señor Que han venido a este lugar Padre Por cada visita Señor Que se dio cita en este lugar Padre Gracias Dios mío Por esa presencia maravillosa Señor Que tu derramaste sobre este lugar En este día Padre Yo te pido que tu bendigas A cada uno de mis hermanos Señor Padre Que van a ir conduciendo Señor a sus hogares Padre Que seas tu Dios mío guardándolos Señor Y protegiéndolos Padre En el nombre de Jesús Señor Te adoramos y te bendecimos Te damos gracias Señor A ti sea toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús te damos gracias Amén Y el pueblo Dios dice Amén Recuerden ahí en la parte de atrás Hay protemplo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.